Beatriz Dávila, La Sonrisa Yo soy originaria de Culiacán, Sinaloa, México Soy madre soltera y tengo tres niños En Culiacán yo me dediqué mucho tiempo a trabajar en bares Pero yo sentía que necesitaba un cambio Y por eso es que me vine aquí a Estados Unidos Y estoy trabajando en la música también Pero ahora solamente en restaurantes Pero estando aquí me encontré con Tengo talento, mucho talento Pero mi niño, Ricky, el mediano Me dijo, mamá, cantas bien Pero como para que te ganes los 100 mil dólares No cantas tan perrón, la verdad Tu hijo es un sabio Yo me quedé en shock Pensé que mi hijo tenía toda la razón El segundo semifinalista, Beatriz Dávila Y ahora que estoy en semifinal Me preparó todos los días en mi casa Lo hago frente al espejo Y ahí pongo las fotos de mis dos grandes críticos Pepe Garza y mi hijo Ricky Cuento con el apoyo de mucha gente Hasta entrevistas en la radio Aquí en Dallas me han hecho, imagínense Tenemos aquí en cabina de la raza 93.7 A la única... Beatriz Dávila Muy buenas tardes, muy contenta Ahora con todas esas motivaciones Siento que sí puedo Porque tengo talento, mucho talento Desde Tana Azteca, Beatriz Dávila La sonrisa No estás a gusto, está bien Y yo lo acepto ¿Qué quieres que haga si he tenido mala racha? Si crees que otra sea de amarte un complejo ¿Por qué no empacas y le buscas y le calas? ¿Por qué no le calas? Quizás bien dice si te quiera más que yo Quizás te haga más feliz en el amor Haz tu maleta y vete con ella ¿Por qué no le calas? Si te resulta de una vez te felicito Y en verdad deseo que te vaya bonito Si no es así, no más no pienses en volver ¡Bravo, Leti! Beatriz Dávila Mi querida Beatriz, miren nada más cómo te aplauden ¿Qué dice tu hijo ahora de todo eso? Pues muy contento, muy contento ¿Cómo se puso la vez que te vio diciendo lo que dijiste de él? Sí, me dijo, comiéndose las uñas, me dice ¿Por qué dijiste eso? ¿Para qué no crees en ti? ¿Para qué no crees en tu jefa? ¿Es tu jefa, mijo? ¿Es tu jefa? ¿Cómo la vieron? ¿Cómo vieron a Beatriz? Yo escuché una interpretación interesante, ¿no? Sin embargo, hay finales que tú misma haces como para darle tu propia identidad En las cuales de repente te alcanza a desafinar Entonces, ¿te gustó o no te gustó, pues? Me gustó como para que trabaje y si trabaja, puede hacerla 100 mil dólares, no creo que se gane hoy 100 mil dólares no crees, ¿cómo ves? No, está bien, no porque vos buena nada más No regañes, por favor, a tu hijo por decir la verdad No se va a acostumbrar a mentir, eso no es una buena educación No, no es nada mentiroso A mí mi hijo un día me dijo Apá, usted nunca va a pegar y nunca la va a hacer Otro sabio Y mire Otro sabio Tenía razón Tenía razón Ojalá que su hijo se equivoque en esta ocasión Y a mí me gustó mucho lo que hizo esta noche Sí le adelanta una cosa Va a ser una noche llena de talento Y ahí es donde es lo que hará la noche Pero ella lo tiene, don Cheto Ella lo tiene, trae con queso Eso que ni qué Beatriz, ahora sí, te quiero preguntar algo Y quiero que seas muy honesta conmigo Tú no crees que vas a ganar, ¿verdad? Ay, mire, ¿por qué me hacen esas preguntas? Mira, la verdad, hay mucho talento Yo sé que tengo talento Yo sí me considero un artista Pero la verdad Pero así, de ganar 100 mil dólares ahorita en este programa La verdad, no Te puedo decir algo y ahora yo voy a ser muy honesto contigo ¿Dime? Cantas muy bien Gracias Pero que no te sientas ganadora Que no te sientas ganadora se nota en el escenario Hay una leve inseguridad Que no debería de estar ahí porque cantas demasiado bien ¿Qué te gustaría decirle a tus tres hijos en este momento? Que los amo, que los amo y estoy aquí por ellos Y sí, claro que sí voy a ganar Oye, pues díselo Ya me retracto Beatriz, díselo Están en Dallas ahí viéndote En vivo y en directo para ti Mira nada más Tus dos criaturas Ay, hermosos, mi niño Los amo, chiquitos, mi amor Te amo ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿El peludo juega? ¿El guarillo ese? El de hasta acá, allá se rió Ese es el que dijo El que no se peina Hola, Ricky Saludos a los babies Adiós, mis amores, los amo No, pero díselo al que no cree Dile, mira hijo, me la estoy rifando No, que no Mira Ricky Ricky, no, que no, mi chavo Es tu jefa Ay, mis chiquitos, hermosos Los amo Les mandamos un beso Qué bonita familia tienes Gracias Hasta pronto Adiós Adiós